El despido del siglo, la saga de Sam Allman. Todo comenzó con un despido que dejó a todos con la boca abierta y las cejas arqueadas. Sam Allman, el magnate de la inteligencia artificial, fue arrojado de OpenAI como si fuera un café frío. El rumor decía que la junta directiva de OpenAI había perdido la confianza en Sam. ¿La razón? Una alarmante falta de transparencia sobre el dinero que entraba y salía. ¿Qué sorpresa? Otro CEO envuelto en dinero sucio. ¿Qué tal? Helen Toner, la valiente heroína de esta saga, reveló en un podcast cómo Sam había engañado al equipo y ocultado información crítica. ¿Qué manera de mantener la moral alta, Sam? Sam, por supuesto, respondió como todo un CEO responsable. Se enfureció y arremetió contra Helen. Al parecer, el clima de OpenAI se había vuelto tan tóxico que varios empleados decidieron hablar con la junta sobre el abuso psicológico que recibían. Drama en las oficinas, sí, por favor, esto se pone mejor. La falta de transparencia era tan increíble que los empleados se enteraron del lanzamiento de ChatGPT a través de las redes sociales. Imagina ir a trabajar y descubrir en Twitter que tu proyecto estrella ya salió al aire. Mientras tanto, al otro lado del mundo corporativo, Microsoft decidió contratar a Sam. ¿Por qué? ¿Qué mejor manera de mostrarle al mundo que amas los riesgos que contratando a alguien recién despedido por falta de transparencia? Uh, todo un ejemplo. Con la presión de Microsoft y algunos empleados, OpenAI no tuvo más remedio que readmitir a Sam. Claro, esto llevó a la dimisión de buena parte de la junta. Todo por el bien de la empresa, ¿verdad? A pesar de todo, el lanzamiento de GPTO demostró que OpenAI sigue en la cima del desarrollo tecnológico en cuanto a inteligencia artificial. La pregunta sigue en el aire. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el próximo escándalo estalle? Y así, la saga de Star Alman continúa, con más giros y vueltas que una montaña rusa. Porque en el mundo de la tecnología, la transparencia es solo una palabra bonita que a veces suena en los podcasts. Y ni hablar de Scarlett.